hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión hoy les estaré enseñando un poquito de este hermoso lugar nos encontramos en un parque frente del río houghton en el pueblo de new york nueva york este hermoso lugar tiene unas impresionantes vistas desde acá en el parque se puede observar el puente que usan para cruzar este río y por acá de este lado aquí uno puede hacer deportes y lo bueno de este lugar que aquí te permiten hacer de diferentes actividades como jugar fútbol caminar correr y por ahí estaba viendo un grupo de personas que ahí estaban escuchando música a todo volumen pues a mí me parece que este es un buen lugar para venir un rato después del trabajo a distraerse un poco la mente o dejar un poquito el estrés al otro lado y por este lado también se puede observar el puente este es el río houghton amigos míos ahí lo pueden observar y por este lado también se puede observar el tren de carga amigos míos espero que les haya gustado este pequeño vídeo y si aún no se han suscrito a este canal suscríbete a este canal y si dios nos permite la vida nos vemos en el próximo vídeo